CFE genera, transmite y lleva a luz a más de 80 millones de mexicanos. Cuenta con un eficiente sistema de atención al cliente a través de CPMáticos 071 y pago por Internet. Con el compromiso de sus trabajadores, CFE iniciará en los próximos meses la modernización del servicio eléctrico y estará para servirte en el Distrito Federal, Estado de México, Hidalgo, Morelos y Puerto. CFE, una empresa de clase mundial, ahora en todo México.